¿Qué placer? Saludos a todos, este programa que están vistos y que lleva tantos años. Pedro, de verdad que te felicito por esa ardua tarea de llevar un programa tan informativo, tan completo. Un placer poder saludarles, señores, y aquí estamos. Ok, tengo que hablar varias cosas contigo, pero lo primero que quiero entrar es en la situación que hubo contigo en tu trabajo. Tengo entendido que ahí te pierden en tu trabajo por discrimen, porque tú eres dominicano, háblame de eso. Mira, hay varios factores que están en tela de juicio y que en su momento se van a dilucidar. Se había hecho un trabajo, tanto mi hermano Martín Bretón como yo, en una emisora que hicimos desde sus inicios, que no es un secreto para ti ni para las personas que nos están viendo en este momento. Y sí se suscitaron ciertas cosas, mayormente por un discrimen por asunto de enfermedad, que pesa mucho más aún casi que un discrimen racial. Y nada, en su momento se verá. Una vez muere Pedro Arroyo, viene una nueva administración a la emisora, a ti se te descubre tu enfermedad y por eso te votan del trabajo. Probablemente sí. Ya con Pedro se había tratado, pero Pedro tenía una diferencia. Pedro, yo dije en una ocasión en el aire que Pedro, habíamos perdido en su muerte a una de las personas más sabias de la radio, y que era el director de directores, que el que no aprendió, yo creo que se quedó sin aprender para dirigir una emisora. Las cosas empezaron a base de la muerte de Pedro, que en paz descanse, y realmente cuando viene otra persona a sustituirlo, es que realmente empiezan este tipo de problemas, de acoso, de persecución, de hostigamiento, pese a que yo estaba pasando por una situación de enfermedad muy grave. ¿El individuo que quiere manejar la emisora es puertorriqueño, es dominicano, de dónde diantre? No, la situación es que él es de aquí de Puerto Rico, pero se creó en Estados Unidos, y realmente pues vino con una filosofía y una tendencia distinta a lo que vivimos aquí en Puerto Rico, y nada, eso es lo que él trató de implementar en un sistema que estaba funcionando para convertirlo en disfuncional, y eso es lo que va a pasar. Y es la emisora que ustedes son los que la pegaron, porque la verdad que a ese emisora no le escuchaba a nadie, y tú y Martín Bretón fue que la pegaron. ¿Se puede saber el nombre de ese individuo? El señor Rafael Encarnación, de hecho Dios me sacó de ahí para que yo atendiera mi salud, porque en mi salud ahí lo que empeoró, en mi salud se desarrolló, se descubrió ahí, y yo descuidé mi salud por cumplir con un trabajo. Rafael Encarnación, yo quiero saber si usted sabe que el discrimen es ilegal aquí en Puerto Rico, y en los Estados Unidos también. Yo quiero decirle, nosotros le vamos a dar dando seguimiento a este caso, y le vamos a dar seguimiento hasta las últimas consecuencias, porque nosotros, los dominicanos que vivimos aquí, no podemos permitir que vengan individuos como usted a abusar de nuestra gente, y le vamos a dar seguimiento, porque nosotros nos vamos a asegurar de que se le haga justicia a nuestro amigo, a nuestro compañero, Rafi Cabrera. Ven a Don Rey Cigar y descubra un nuevo mundo de sabor. Don Rey Cigar, la revolución en el mercado, para los que gustan disfrutar de un buen cigarro. En Don Rey Cigar obtienes cigarros, pipas, sombreros, una extensa variedad de accesorios, juegos de mesas, vinos, jucas y mucho más. Don Rey Cigar, hecho a mano en Puerto Rico, y tenemos locales en San Patricio, Bayamón y la placita de Santurce. Don Rey Cigar, the elegance of smoking a good cigar. Si vas a viajar a la República Dominicana, Rosa Travel, Rosa Travel es tu alternativa, Pasa todo domingo en el ferry en diciembre. Ven y reserva tu espacio hoy con vehículos, y paga tu pasaje poco a poco. Eso solo lo puedes hacer en Rosa Travel. Si quieres llegar en 40 minutos, Pasa todo domingo, ven y reserva tu espacio por avión, solo en Rosa Travel. Pásala bien con tu familia, en un sol todo incluido en estas navidades. Ven y pregunta por nuestros paques. En Boca Chica, Punta Cana, no te quedes, ven a Rosa Travel. Visítanos y conoce Moncho Metal, una empresa seria que contribuye con el ambiente. En Moncho Metal compramos metales no ferrosos, tales como acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, plomo, boards, compresores de neveras, y motores eléctricos, entre otros. Moncho Metal, somos una empresa recicladora de metales, pagamos los mejores precios del mercado, y cumplimos con todas las leyes y reglamentos. Moncho Metal, tu única opción para la venta de metales. Ahora, en Puerto Nuevo, hay una nueva discoteca que es Macumba, Macumba bajo la administración de Silverio, así es que eso es en la misma avenida de Diego, y ya nosotros también ya estamos confesionando los anuncios, y todo eso, todo tipo de cosas, para que ustedes tengan la oportunidad de disfrutar de esta, su discoteca. En la avenida Galicia encontrará el colmado Placita de Dios, tenemos productos dominicanos, chicharrones al estilo Villameya, salami de todas clases, y una gran variedad en provisiones, colmado Placita de Dios, abierto de lunes a domingo. Amigos de Revista 2000, qué bueno salir de tu casa, y sentarte en un lugar así placentero, un lugar donde tú estás a todo gusto, y no todo eso, saben ustedes que el plátano, es un alimento que se consume de diferente manera, y precisamente estoy aquí en el Platanal, y voy a estar hablando con Rafael, que es el presidente de esta red de restaurante, y vamos a ver Rafael, por qué el Platanal. Bueno, el Platanal, ¿por qué? Porque es algo de nosotros, algo criollo, tratar de mantener lo de nosotros, que se ha perdido un poco, y algo típico, algo que realmente uno vive el día a día. ¿Qué es lo que el público que frecuenta el Platanal vas a encontrar aquí, para poder debutar de un plato delicioso? Ok, nosotros nos vamos a conocer mucho, por el sándwich de plátano, que lo tenemos de vite, de churraco, de camarón, de todo lo que ustedes puedan imaginar, tenemos el sándwich de plátano. O sea, que en vez de yo comerme un sándwich, que generalmente es de pan, aquí se hace de plátano. Lo encontrará de plátano, hecho al momento, o sea, algo fresco, o sea, pelado y frito al momento. Cuando hablamos de esos platos de plátano, por ejemplo, el sándwich, en toda su variedad del plátano. Lo tenemos de todos, de churraco, de pollo, de pernil, de marico, de todos los maricos que ustedes puedan imaginar. También tenemos, por ejemplo, las canáticas rellenas, que sale mucho, la tenemos de todas las variedades. Tenemos la cancán, que la gente la busca mucho también, el churraco, el churraco entero, el churraco en mofongo relleno, el churraco en sándwich. Tenemos todo tipo de mofongo y por ahí tenemos mucho, mucha variedad de plátano. Cuando hablamos nuevamente del sándwich de plátano, ¿lo podemos pedir plátano amarillo, plátano verde? Sí, tenemos la opción, el plátano amarillo, el plátano verde. Mayormente la gente lo busca para el plátano verde. ¿Qué tiempo tienen ustedes operando con este tipo de negocio, esta variedad del plátano? Bueno, porque específicamente nosotros empezamos aquí en Carolina. En Carolina empezamos un bloquecito pequeño que está un poquito más adelante de donde estamos aquí ahora y aquí en este local ya como está, llevamos ocho meses y ya tenemos un nuevo número de teléfono también para que la gente lo sepa que aquí cambiamos de número de teléfono. Ahora es 276-1111 con el 787 y en Coupé 250-8199 con el 787. Además del plátano, ¿preparan ustedes algún otro tipo de alimento? Si una persona quiere arroz, quiere papa, ¿también se pueden hacer los platos con esto? Claro, tenemos el arroz que nos da también a conocer mucho en el ambiente del arroz como en lo que es el arroz apatelado. Eso es un arroz, un gándule y plátano rallado dentro. Tenemos la rellabichuela que la gente lo busca mucho también. La papa frita, tenemos el mofongo de yuca, o sea, tenemos la ensalada de marico que no tiene nada que ver con el plátano, pero hay que tener para todos los ambientes. Háblame un poquito de la sabrosa chuleta cancán que al público les encanta y que con plátano pega muy bien. Sí, la gente la busca mucho como fongo, o sea, como fongo siempre, es de los platos realmente que más salen aquí porque es bastante grande. Una cancán, le podría decir que es como una libra. En cuanto a bebida, ¿qué tipo de bebida tienen? ¿Se puede uno venir aquí a tomar un buen vino, cerveza? Háblame de eso. Sí, tenemos mayormente la bebida así, así de nosotros, abatida de papaya, de guineo, de fresa, de mangó, los jugos naturales en azúcar, exprimido aquí, ha hecho el momento, de china, de toronja, de limón y también tenemos varios, uno que otro vino y su cerveza también tenemos, pero lo principal de nosotros como está ahí es la comida realmente. ¿Cómo tú defines el trato que el público que viene a este lugar recibe? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen esas atenciones? Háblame un poquito de eso. Bueno, lo que nosotros siempre buscamos aquí es que sea un ambiente familiar, un ambiente que la persona pueda llegar, se pueda sentir cómoda, se pueda sentir como en su casa y que todo el mundo sea que pueda, que pueda sentirse tranquilo. Y continuamos dando la bienvenida a esos comerciantes que se están acercando a este tu programa edificante. También comienza esta semana un salón de belleza que está aquí en Santurce y Maritza tuvo la oportunidad de dialogar con su propietaria Antonia. Veamos los que dialogaron. Bienvenida Antonia a Revista 2000. Buenas tardes, ¿cómo está Maritza? Muy bien, cuéntame de esta innovación todo lo que el público que nos está viendo en esta tarde puede encontrar en este centro de belleza. Pues aquí puedes encontrar el público un ambiente amable, entiendo que encuentra, puede encontrar todo lo que busca el producto de belleza para caída, crecimiento, para restaurar el cabello. Cuéntame Antonia, tú sabes que hay un sinnúmero de centro de belleza, ¿cuál es la especialidad que tú tienes aquí para brindarle a tu público? Pues mira, aquí hacemos extensiones de cabello, alisado, corte, queratina, tinte, tics. O sea, que aquí todo el mundo puede venir porque hay un poquito para cada quien. Cuéntame cómo andan los precios en este salón, lógicamente las cosas están muy caras, ya mucha gente no puede ir con 20 pesos a lavarse la cabeza, pero aquí hay precios accesibles para el público. Muy accesible para el público, muy accesible. Y en cuanto al personal que tú tienes aquí, ¿en qué se desempeñan cada una de ellas? Ellas son muy buenas, hay una, una de las chicas es especialista en todo lo concerniente al pelo y tengo una chica que hace manicure y el pedicure, muy buena. ¿En los asuntos de tratamiento más profundo y más sofisticado como queratina se hacen aquí? Sí, lo hacemos la queratina. ¿Cuál es el llamado que tú tienes para el público que está viéndolo en este día para que todo el que tenga la necesidad un problema de caída, un problema en el cabello en general que lleguen aquí a tu centro de belleza? Que si vienen y prueban no se arrepentirán. Cuéntame, ¿cuál es el teléfono para que las personas puedan llamar? Pues tenemos el 939-717-0302. ¿Algo más que tú quieras agregar al público de Revista 2000 Internacional? Que vengan y prueben. ¿Cómo es el teléfono una vez más? 939-717-0302. Pues ya ustedes saben, un sitio ideal para que usted llegue a la calle Eloisa 1902 porque aquí es tan fácil llegar que usted puede ir a la farmacia del lado y mientras le preparan la receta usted viene y se hace un lavado de cabeza. No deje de pasar para que luzca así preciosa como yo. ahora en Puerto Nuevo hay una nueva discoteca que es Macumba Macumba bajo la administración de Silverio así es que eso es en la misma avenida de Diego y ya nosotros también ya estamos confesionando los anuncios para que ustedes tengan la oportunidad de disfrutar de esta su discoteca. Descubra el maravilloso mundo del buen comer visitando el restaurante Latin Star aquí encontrará la mejor cocina del mundo variedad de platos excelentes atenciones los mejores precios y nuestra especialidad churrasco a la plancha descubra el maravilloso mundo del buen comer en Latin Star en el condado Latin Star si yo me tengo que ir pero los espero por aquí la próxima semana muy buenas tardes chau